en esta ocasión estamos acá en costa rica con la uned esta estrategia forma parte de una alianza entre cypher learning que es una plataforma educativa amesid que es la asociación mexicana educación continua a distancia y evidentemente con la uned la idea es incursionar e implementar estrategias innovadoras cambiar el pensamiento que con el que hemos venido trabajando usualmente y arriesgarnos a generar ideas distintas y que puedan impactar en los estudiantes la estrategia que estamos implementando es una certificación en innovación consiste en tres actividades tres cursos el primero ya se realizó que fue student journey map la idea es identificar o el objetivo es identificar todas las micro y macro interacciones que se tienen con el estudiante y a partir de esto mejorar todos los servicios e impactar en la experiencia de ellos el siguiente curso es el que estamos dando ahora que tiene que ver con design thinking para educación y aquí el punto es generar pensamientos diferentes salir fuera de la caja y traer estrategias innovadoras para educación el último curso está enfocado a cómo crear estrategias educativas digitales y ecosistemas digitales utilizando plataformas educativas el punto acá es hacer una extensión de lo que tenemos como herramienta digital y cómo trabajar con elementos digitales que están disponibles y muchas veces son gratuitos un uso saludables mi nombre es sinia madrigal sandí soy jefe de sede de la unión de ensambito nosotros somos los que hemos creado la propuesta de estrategias de innovación con triple certificación en conjunto con cipher learning y la asociación mexicana de educación continua es una propuesta que consiste en tres actividades de capacitación la primera de ellas es este la introducción de estrategias de innovación para mejorar la experiencia del estudiante en su atención el segundo es el design thinking en la creación de estrategias estrategias educativas y el tercero de la transformación de los ecosistemas digitales la propuesta viene este a raíz de la pandemia del cobi y los procesos de transformación que se plantearon en las sedes universitarias que nos obliga a reinventarnos cada día más presentar una mejor propuesta de atención a la población estudiantil entonces que lo que pretendemos que todas las personas de las sedes universitarias que el día de hoy nos acompañan puedan presentar una estrategia de innovación que fortalezca esa atención de la población estudiantil y no solamente ellos sino que también creen este propuestas innovadoras que ayuden y fortalezcan esos procesos en las sedes universitarias y en los territorios en los cuales se encuentren inmersos cada una de esas sedes universitarias que me motivó a participar en este taller pues la motivación principal fue el poder conocer diferentes estrategias que nos permitan como jefatura de sede poder implementar acciones pertinentes concretas y oportunas para el beneficio de nuestros estudiantes para nosotros resulta muy motivador el poder haber aprendido este proceso ya que nos permite conocer nuevas herramientas para poderlas implementar de una forma más oportuna y poder llevar mejores oportunidades para nuestros estudiantes un poco para no quedar estancados en la línea de participación que tenemos al nivel de nuestro territorio pero también poderlos involucrar en un proceso más asertivo de innovación en todo el sentido de la palabra muy agradecido de formar parte de este proceso de capacitación en realidad estamos hoy en el segundo de los tres talleres que tenemos sobre procesos y estrategias de innovación la idea de esto es poder potenciar todos estos procesos y llevarlos a nuestros estudiantes me parece que todo este proceso de capacitación nos va a dotar de herramientas importantes para poder transmitir todos los conocimientos y poder generar más procesos en conjunto universidad estudiante y comunidad siento que esta oportunidad que nos están dando es una oportunidad en sí que nos ayuda a innovar llevo este curso precisamente porque fui estudiante de la uned y conozco las millones de trabas que hay a la hora ya sea de hacer una solicitud de algún trámite o de igual manera para llevar un curso lo ideal sería tal vez implementar algo de en la universidad que nos facilite tanto nosotros como funcionarios como a los estudiantes poder tener acceso y llevarlo de una mejor manera lo estoy llevando porque considero que es un tema muy importante la innovación de estrategias educativas y porque considero también que es muy importante estar en constante capacitación para poder ofrecer mejores servicios a nuestros estudiantes pienso que que ha sido muy muy enriquecedor porque nos ha ha llegado a hacernos pensar de una manera diferente o ver de qué manera están trabajando también algunas instituciones o nuevos o surgimientos de nuevos nuevas estrategias educativas a nivel mundial y que están siendo exitosas entonces considero que que conocer todo ese tipo de información nos puede ayudar para nosotros también poder innovar y ofrecer mejores servicios a nuestros estudiantes este curso motivó para la constante actualización en la que vamos a estar nosotros como funcionarios verdad este curso me ha mostrado una manera muy distinta de ver las cosas y nos falta una verdad pero también nos estamos enfocando mucho las nuevas tendencias verdad de los cursos online verdad entonces ha sido muy enriquecedor esta experiencia y la verdad la recomiendo a los funcionarios que la puedan llevar porque esta iniciativa de la sede de San Vieto ha enriquecido mucho a nosotros los funcionarios que hemos participado y entender muchos puntos que antes no eran relevantes para nosotros y nos ha comprendido que somos y la cara a la universidad y debemos mejorar constantemente a las tendencias cambiantes en los que nos encontramos existir para proteger y ayudar a los que lo necesitan además de recuperar el sistema de lo que no parte de tomar estos cursos creo que es una oportunidad para poder realizar cambios sustanciales en los procesos de cómo vemos y cómo funciona la UNED hacia los estudiantes el pensar fuera de la caja creo que es un término que eventualmente vamos a tener que comenzar a usar pensar diferente tratar de hacer las cosas de una mejor manera automatizar procesos hacer los procesos de manera sencilla para que la experiencia del estudiante pues sea sea agradable y que en esos tiempos obviamente de tanta competencia y de tanta oferta en este caso para nosotros académica tenemos que ver de una manera diferente cómo innovar y cómo hacer que esa experiencia sea de total satisfacción para esos estudiantes que a la larga este serán nuestros clientes por decirlo de alguna manera en tema empresarial y que nos permita a nosotros seguir evolucionando en el tema de educación y de educación superior este principalmente aprovechar estos espacios que nos permite la UNED para adquirir el conocimiento y aprender acerca de no solamente de metodologías sino de estilos disruptivos para poderlos ejercer en los estudiantes o en la misma institución son los espacios que debemos de aprovechar me ha inspirado el iniciar e inscribirme en este curso para poder aprender y adquirir el conocimiento y así tanto en lo personal como institucional poder ejercer y poner mi granito de arena el estudio ha estado llegando más a las regiones recónditas del país para poder generar profesionales y en la cárcel a román para que la educación pueda ser para educar una herramienta estoy acá en esta serie de capacitaciones de innovación hacia el trato o el uso de nuevas técnicas para el abordaje estudiantil desde lo educativo verdad que involucra desde el conocer el perfil el conocer esas motivaciones que tiene el estudiantado para llevar las acciones educativas que ofrecemos hasta cómo incluir verdad el design thinking en todas nuestras estrategias la importancia que yo le veo es que desde las 36 37 perdón sedes universitarias que tiene la UNED si todas implementamos este tipo de acciones nuestra fortaleza estratégica y con miras al siglo 21 y a las exigencias de cambios en el entorno educativo van a ser muy superiores al resto de las instancias de educación superior el superpoder es replicar aquellos proyectos, actividades, talleres entre otros ¿verdad? exitosos en diferentes instancias que lo que quieran de la UNED y a todos los que desean para que la UNED ya no